¡Vamos a mover el patacito que dio la canción! ¡Metales, chicas! ¡Chicastrofi! ¡Chicastrofi! ¡Y vamos a mover el patacito! ¡Y vamos a mover el patacito! ¡El patacito! ¡El patacito! ¡Y ahora, cumbia! ¡A California! ¡A California! ¡Tres, cuatro! ¡Y ahora, cumbia! ¡A California! ¡Y ahora, cumbia! ¡Y ahora, cumbia! ¡Y ahora, cumbia! ¡Y ahora, cumbia! ¡Chicastrofi! ¡Bailamos, nena! ¡Dos, en seguido! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!